Bienvenidos a todos, Dios me lo bendiga muchísimo. Mi nombre es Alejandro Mayor para aquellas personas que no me conocen. Y te saludo desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Y estoy listo para hacer tu lectura. Vamos a ver qué sale en esas cartas. Géminis. Géminis, estoy mirando que estás muy cuidadoso en cuanto al tema de la economía, al tema del dinero. Te veo pensando, te veo tratando de evolucionar. Estás un poco cansado porque de pronto has tenido mucho trabajo o muchos compromisos que realizar. Pero se mira que tiene muy buenos poderes, se mira muy buena energía en cuanto a las expectativas económicas. También veo a esa persona que te quiere dominar, mucho cuidado Géminis. Te quiere dar un consejo y quiere que tú lo sigas. Quiere que tú hagas una cosa a su manera. Tienes que tener mucho cuidado porque recuerda que tú eres un ser libre, un ser que tiene misiones en este mundo. También has escuchado muchas cosas y veo que también te has cansado de las cosas que has escuchado. De repente son chismes, de repente son comentarios, de repente son cosas que pasan. Y te veo en una posición donde estás tratando de evitar cualquier discusión. Pero sí te veo un poco cansado y sí te veo que te estás preparando para ponerte a la defensiva. Ya sea en el plano laboral, en el plano personal o en el plano que sería del trabajo. O sea, puede ser en el plano laboral, en el personal o en un plano ya como de amistades. También estoy mirando números donde dice que has tenido mucha esperanza, que muchas cosas han llegado, que en este momento la cosa es tan tranquila, que se van a poner un poquito inestables a través de los días, a través del tiempo, pero que tú vas a tener muchísimo éxito. También puedo ver que tú estás huyéndole a los problemas, aunque dice la carta que hay algo bueno que te conviene, que sin tú darte cuenta lo estás huyendo y que realmente te conviene. Habría que ver de qué se trata. También veo a esa persona que trata de acercarse a ti, que trata de cuidarte, que trata de aconsejarte. Dice la carta que tú no estás conforme con algunas personas o con una persona en específico. Veo que te has recuperado de cierta manera, has resuelto algunas cosas que son importantes en el plano de lo que sería la salud, la amistad, las relaciones interpersonales. Y también veo a esa persona que se quiere pasar de lista queriendo pedirte un dinero prestado o que tú hagas un gasto de dinero. Por otro lado, se ve aquí el 1 de basto, el 4 de basto, y se ve unas combinaciones con estos números donde dice que durante las noches o te estás acostando tarde o te estás levantando durante la noche, como que hay algo que te interrumpe los sueños. Estás muy activo, quizás preocupado, quizás los compromisos. Pero también yo te veo mucha libertad, lo puedo ver aquí con el 1 de basto, veo mucha libertad para ti. También vas a proyectar un compromiso que va a tener mucho éxito. Para los padres puede involucrar los hijos y para los que no tienen hijos puede ser que vaya a haber un compromiso con una tercera persona o hasta incluso un embarazo. También veo que estás tratando de simplificarte, ya que mucho tiempo has tenido que te has sacrificado y tú has pensado cómo evolucionar, cómo echar hacia adelante las expectativas que tienen que ver con la suerte. Veo que tú estás tratando de simplificarte la vida. Así que van a ver muchas cosas que tú vas a cambiar para no pasar tanto trabajo. También se ve aquí en la carta donde dice que habrá una invitación a un lugar retirado. El que puede salir muy bien porque salen números de convivencia, salen números de felicidad y dice que vas a encontrar algo que hace mucho tiempo no veías o no encontrabas. Aunque dicen las cartas que para muchos van a haber circunstancias que te alejan del amor. Por ejemplo, la distancia o por ejemplo una comunicación o por ejemplo una situación que haya entre los dos como una brujería. Habría que ver a qué se refiere. Para los que son solteros pueden estar describiendo algo del pasado en que pasaste una situación como esta. Por otro lado estoy mirando a esa persona que quiere acercarse a ti, que aparentemente está pensando en cómo conocerte, en cómo diseñar la estrategia de la comunicación. Dice la carta que tú vives en un estilo de vida que no es tan fácil que cualquiera se acerque a ti. Te veo preocupado por tu hogar, te veo preocupado por tu trabajo, por tus cosas. Dice la carta especialmente para los padres. Preocupado por sus hijos. Y si veo personas que quieren tomar cierta ventaja de que estés solo o sola o simplemente de que haya un momento de comunicación. También se mira a esa persona en espera por tu respuesta. Una respuesta que está esperando. De repente te hizo pregunta, de repente lo que quieres son tus atenciones. También veo que tú estás en la defensiva para que no te utilicen. Te veo con mucha protección. A la misma vez puedo ver números que indican que estarás en viajes o salidas de recreaciones. Que vas a estar conociendo un lugar totalmente nuevo. Y que también vas a estar muy pendiente a todo lo que tiene que ver con documentos. Todo lo que tiene que ver con una carta, una solicitud, algo que haya que preparar. Te veo muy pendiente a todo lo que tiene que ver con un proyecto de negocio o un proyecto que tiene que ver con inversión de tiempo o de dinero. Y se ve en la carta muy bien porque dice que tú vas a estar feliz con los resultados. Dice que tenga mucho cuidado con aquella persona que te dice, se me ha ocurrido esta idea, que esta idea es buena y que de momento la idea no tenga frutos. Sin embargo sale un rey de copas que sale aquí también habla acerca de esas oportunidades que tú vas a tener a nivel de trabajo o a nivel de negocio. Lo que pasa es que los negocios te salen muy bien cuando tú lo dominas, cuando tú tomas la decisión tú mismo o tú mismo. Muchas veces que tú permites que otra persona tome la decisión por adelantado es cuando pasa lo de este árbol, un árbol seco, que no hay muchos frutos. ¿Por qué? Porque la suerte tuya, la suerte de otra persona es distinta. Entonces yo te veo en esa posición, queriendo tener una recuperación, queriendo evolucionar de gran forma. Se mira en la carta que tú vas a avanzar en arreglar algo que es tuyo o en salir de algo que ya no sirve. Pero te veo en una posición de obtener cosas nuevas, ya sea viviendas, ya sea algo que tenga que ver con transportación o algo como tal material. También tanto como puede ser algo grande, puede ser algo pequeño, pero te veo en renovación totalmente, te veo renovándote, te veo evolucionando. Sí puedo visualizar que hay unas personas que están pendientes de todo lo que tú haces y quieren conocerte, quieren saber de tu vida. Pero a la misma vez se puede interpretar aquí en la carta donde siempre se encuentran con una sorpresa positiva de parte de ti. A veces que te sientes que no estás preparado o que quisieras estar mejor económicamente, tienes que relajarte un poco, no te estreses tanto. Con el 8 de oro que veo aquí abajo indica que tú vas a tener muchas estabilidades mentalmente a nivel de salud o a nivel de economía. Y que estas estabilidades lo vas a ver en un promedio de 4 días, 4 semanas, 4 meses. Vas a empezar a ver cómo todo se fortalece a tu favor. Para aquellas personas que son solteras, es muy probable que habrá una gran ausencia con esa persona que te interese o esa persona de tu pasado. Por eso es que hay que esperar que el futuro traiga algo mejor para aquella persona que tiene una pareja y que las cosas no vayan bien. Pues yo puedo ver números que pueden influir muchísimo, por ejemplo el 10 de palo que vemos por aquí. Donde dice que a veces cuando la pareja no da, tú tienes que dar. Ya sea comunicación, ya sea tiempo, ya sea tensiones. ¿Para qué? Para que tú resuelvas una energía con la otra. Te invito a que te suscribas en este canal para que no te pierdas esos próximos videos que voy a estar haciendo para ti. Para mí sería un honor que te suscribas y que dejes un comentario. ¿Qué piensas acerca de lo que te dije? Déjame saber. Déjame un comentario y dale me gusta si te ha gustado. Muchas gracias y que Dios me los bendiga muchas veces. Gracias.